En la cárcel dejé a la persona que yo fui antes de entrar y ahí cuando yo salí en libertad volví a nacer porque los pensamientos y las cosas que yo tenía antes ya no las tengo. Por ahí solamente esos recuerdos de lo cual yo me río porque fui un chico que consciente de que hacía maldad lo hacía. Entonces por ahí digo que maldito que era porque sabían de que hacía esa maldad. Dejé muchos amigos de los cuales visito también, voy a visitar siempre, no me olvido de ellos, no me olvido de que yo nací ahí en el museo y que yo cada pelea que haga, más que tenga libertad, yo lo que presento a ellos. Y para mí es un gusto, un honor todo ir a verlos a ellos, charlar con ellos, compartir mis cosas. Cada cosa que me pasa en la vida, día a día, yo cuando voy a visitarlos, charlamos, nos reímos, por ahí les digo cosas. Pero no puedo, para mí, no puedo ser un creído en nada. Yo empecé con el boxeo como un deporte más para la gimnasia nada más. No, empecé con el objetivo, con un fin de pensar que iba a llegar hasta donde estoy llegando ahora en este momento. Y bueno, lo tomé como un entrenamiento más y día a día, cada vez que iba entrenando, empezaron a surgir sueños, ilusiones y deseos de, bueno, de pelear, de representar a mi amigo en la cárcel, de demostrarle a ellos o darle también un incentivo de que se puede cambiar a través de distintas cosas, como el estudio, el museo que me ha tocado a mí. Soy muy agradecido de Dios, yo soy católico, soy muy creyente y yo creo que toda esta cosa me la ha dado él. Y mirá, a mí, la bolsa para mí era destrezarme, pero mi cable a tierra cuando yo estaba en la cárcel, o ahora yo escribo poemas. ¿Vos escribís poemas? Claro, entonces para mí ese es mi cable a tierra, leo un libro, leo un libro, escucho música tranquilo, ahí yo, ¿cómo se llama? Pero acá, por ahí ya no siento, antes sí sacaba un poco de bronca, pero no tanto, mi cable a tierra era, lo escribí, no la bolsa. Por ejemplo, me arrepiento porque, como te digo, uno es chico y demuestra que uno puede ser más que ellos. Yo al demostrar que uno puede ser más que ellos, perdí más de lo que imaginé, que fue mi libertad y todo. Pues toda mi juventud. Y mi adolescencia, preso. Me quedé preso. Por ahí a mí me daba vergüenza hablar con alguien porque me decían que soy yo de un baile o me hablaba de la calle. Y yo me reía y nada. Y cuando me preguntaban a mí, yo nunca tuve vergüenza de decir mi situación, de las cosas que viví. Siempre le dije, bueno, yo viví preso, vivía en un lugar de Micho Torino, estuve en la comisión de menor y conozco acá el profesor de menores y bueno, ahora la cárcel. O sea, lo que sea, lo que era la población. Pero de ahí no tenía otra cosa. Cada pelea para mí es una final. Una final porque, como te digo, yo empecé en la cárcel, en el bolleo y a mí me gustó más cuando yo vi la película de Gatica. Sí. Yo cuando empecé a estudiar, empecé a notar cosas de las que antes no notaba, como por ejemplo, hay mucha gente que no canta el himno. Siente vergüenza, no se siente patriota, entonces charlando, por ahí te decían, me contaban que, por ejemplo, Bolivia cuando tocan el himno, todos en la plaza se paran a cantarlo y acá no, acá se ríen y si te lo está cantando, sos, claro, aparte sos un loco por cantar. Entonces, esa película a mí me pegó a, porque a un lado cuando él gana una pelea, está todo ensangrentado, así con la bandera argentina y grita, ¿viste? Entonces, esa emoción es la que a mí me lleva a enfocalizarme más neto. Y cada vez que toca el himno, algo, siempre que yo sueño con algún día llegar a ser campeón del mundo y cantar el himno de mi país, en nuestro lugar, ahorita no, y cantarlo bien como se merece. Gracias.